El coordinador de grupos parlamentarios socialistas, Amaro Huelva, ha pedido a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que pida lo antes posible a la presidenta del Congreso la aceptación a debate de la ley de trasbases que ha aprobado el Parlamento de Andalucía con el apoyo de casi todos los grupos políticos. Lo que le pedimos a la ministra Báñez es que, al menos, en su condición de ministra y en su condición de persona de Huelva que se sienta en el Consejo de Ministros, acceda a la presidenta del Congreso de los Diputados y le pida, por favor, que lo antes posible, con máxima urgencia, meta a debate en el Congreso de los Diputados la ley de trasbases que le va a llegar del Parlamento de Andalucía. Los socialistas han pedido a la ministra que tenga la misma coherencia y entendimiento que la Cámara Andaluza para que Doñana no tenga problemas medioambientales con respecto al agua y se autoriza al fin el trasvase de 15 hectómetros cúbicos para los agricultores de la comarca del Condado. Al mismo tiempo, han pedido mejor inversión en planes de empleo para la provincia. Planes de empleo que tienen que poner en marcha la Junta de Andalucía y la Diputación con recursos propios fruto de los remanentes de crédito y fruto de la buena gestión en materia de empleo tanto de la comunidad andaluza como de la provincia de Huelva y tenemos nosotros que recurrir a los fondos propios porque nuestra ministra, la ministra de Huelva que se sienta en el Consejo de Ministros, ni siquiera nos atiende. Amaro Huelva ha apelado a la ministra que se escuche su provincia y palie los datos de empleos que en el mes de septiembre han vuelto a subir. ¡Gracias!